Hola que tal, yo soy el Dr. Osvaldo Lemus, médico estético y anti envejecimiento y como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a hablar de la depilación con luz pulsada así que si quieres eliminar ese vellito de forma permanente, quédate en este video porque yo te voy a decir como hacerlo por cierto los invito a suscribirse, darle like, me ayudan muchísimo antes de comenzar este video te recuerdo suscribirte a mi canal, picarle a la campanita de notificaciones y darle like a este video porque así me ayudas muchísimo a seguir creciendo para hacer más contenido y que todos nos podamos realizar medicina estética de manera segura e informada ahora si sin más rodeos vamos a hablar de la luz pulsada intensa uno de los métodos de depilación definitiva más utilizados en el mundo pero realmente funciona existen muchísimos tipos de depilación depilaciones mecánicas, estamos hablando del depilado manual con pinza, láser española, etc. y también existen las depilaciones por fototermólisis esto puede ser con luz pulsada o con láseres entonces vamos a definir primero que es un láser láser viene del acrónimo Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation espero haberlo pronunciado bien y que básicamente lo que significa es que la luz láser es una emisión de radiación amplificada y estimulada o sea una radiación de golpe y láseres hay muchísimos lo hemos platicado bastante en este canal está el N de YAG, el Lerbio, Alexandrita, CO2 fraccionado, etc. pero también existe la luz pulsada intensa o IPL por sus siglas en inglés Intense Pulse Light el IPL entonces podemos definirlo como una luz que se tira en un pulso de manera intensa y que logra tener repercusiones en el cuerpo favorables para distintos tratamientos pero no es precisamente un láser quiero aclarar que esto no lo hace mejor ni peor solo estamos definiendo conceptos ahora bien la gran diferencia entre la luz pulsada y el láser es que la luz pulsada es incoherente, policromática y divergente mientras que el láser es coherente, monocromática y colimada ¿qué quiere decir esto? que la luz pulsada nos va a servir para tratamientos de rejuvenecimiento eliminación de mancha, disminución de circulación local y depilación todo en un solo equipo que obviamente esto va a variar dependiendo de los filtros que utilicemos esto lo explico de una mejor manera en los cursos que doy mientras que el láser al ser monocromático y específico sirve usualmente para uno o dos tratamientos nada más y lo que vamos a tener que cambiar es la longitud de onda del cabezal para que pueda hacer bastantes tratamientos ya después de que los maríe con toda esta explicación viene la pregunta ¿pero cómo es que funcionan estas máquinas? básicamente la luz pulsada o el láser lo que busca es un cromóforo esto quiere decir un pigmento o un color en el caso de la luz pulsada lo que buscamos es un color fuerte por eso es que mientras más clara es la piel y más oscuro es el vello es más fácil que la luz pulsada entre por el vellito y destruya la raíz para que no siga saliendo a esto le llamamos fototermólisis selectiva y es la manera en la que la luz pulsada y el láser logran eliminar el vellito, las manchas, etc. ¿pero entonces la depilación con luz pulsada es definitiva? aunque se comercializa como depilación definitiva hay que dejar claro que la depilación es parcialmente definitiva y esto no es un problema de la máquina per se ni del tratamiento lo que pasa es que nosotros en el cuerpo tenemos vellitos que están en diferentes fases lanágena, catágena y telógena por eso es que la depilación se tiene que hacer en tantas sesiones porque el vellito no siempre está en la misma fase y hay que ir cazando en qué fase está para poder eliminarlo de manera muy breve les comento que la fase anágena es la fase de crecimiento en esta fase el pelito o el vellito están fijadas a su raíz por lo que la luz puede entrar directamente y destruirlo y hacer así una depilación definitiva y esta puede durar hasta tres años la fase catágena es la fase transitoria que dura de dos a tres meses donde el vellito ya no está creciendo como tal solo está en reposo y ahí ya no está fijada su raíz o bulbo por lo cual el efecto puede ser no definitivo y no es una fase en la que realmente vamos a tener un efecto y también tenemos la fase telógena que es la fase de reposo previa a su caída dura de dos a cuatro meses y ahí básicamente el tratamiento no le va a hacer nada como obviamente es imposible que sepamos en qué fase está cada pelito o cada vellito de nuestro cuerpo hay que hacerlo en varias sesiones espaciadas primero 15 días luego un mes, luego dos meses dependiendo de la valoración que te den para ir cachando al pelito en su fase anágena y que podamos hacer una depilación definitiva pero ojo al principio les dije que era parcialmente definitiva porque si bien es cierto que todos los pelitos que ahorita tenemos están en alguna de estas tres fases hay pelitos que todavía no tenemos y que todavía no están programados a salir y que puede ser que si tú terminas todas tus sesiones te haces un año de tratamiento o año y medio en unos cinco o seis años hayan pelitos que apenas empiecen a salir y que con el paso del tiempo se acumulen y lo que necesites entonces son otra vez sesiones de retoque entonces cuál es la eficacia de la depilación con IPL basado en un estudio que recopila diversos artículos les puedo decir que su eficacia por sesión en cara, axila y bikini es la eliminación del 20 al 35% por lo que podemos decir que en tres sesiones ya eliminamos el 60 al 90% del vellito o pelitos pero el restante está en sus diferentes fases que hay que estar cachando para poder eliminar mientras que la eficacia en piernas, espalda y brazos es del 10 al 20% por lo cual hay que ser más pacientes porque van a ser más sesiones ojo, es mentira decir que a los seis meses el paciente ya no va a tener nada de pelo y nada de vello un protocolo completo de depilación va de 12 a 18 meses porque hay que conocer muy bien en qué fase se puede encontrar el vello qué va a influir en que el tratamiento sea muy efectivo o no la buena selección del paciente influye muchísimo el color de la piel y el color del pelo o vello como ya les dije mientras más clara sea la piel y más oscuro sea el cabello es mejor el tratamiento aquí podemos ver bastantes combinaciones y por eso hay que ser expertos conociendo los fototipos cutáneos según la escala de Fitzpatrick el diámetro del pelo la densidad de pelo que existe y la fase en la que está son muy importantes para la resolución del tratamiento ¿a quién se puede depilar con luz pulsada? en teoría a todos pero lo ideal es una piel clara con pelo oscuro y grueso porque esto va a facilitar a la luz pulsada el poder hacer su trabajo y justo aquí quiero aclarar la gran diferencia entre el IPL y el láser sobre todo el láser diodo el láser diodo es un mejor tratamiento para la depilación en general porque no va a ser tan fina la selección del paciente se puede depilar bastante rangos de tonos de piel con grosores y colores de cabello y el número de sesiones no va a ser tan repetitiva porque la fototermólisis es más específica pero hay que aclarar que las sesiones entonces son más caras porque son equipos más caros para mí esa es la gran diferencia entre el IPL y la luz pulsada que el IPL mal utilizado puede solo adelgazar el cabello y dejar a los pacientes decepcionados con su depilación mientras que el láser diodo no tienes que ser tan experto en la selección de pacientes va a ser una depilación definitiva más clara sin adelgazar el cabello y son menos sesiones ¿a quienes no podemos depilar con luz pulsada? pacientes con piel bronceada que se hayan quemado que se hayan expuesto al sol porque la luz pulsada es una luz que se abre y si tenemos una piel bronceada en ese momento no va a encontrar el pelito y lo que va a hacer es esparcirse por toda la piel y podemos llegar a quemarla o mancharla ¿en qué zona me puedo depilar con luz pulsada o IPL? se puede aplicar en la cara que es toda la zona de la mejilla en el área de bigote y en la barba como tal en los hombres hay que tener cuidado en que no se los adelgace quizá ahí sí es mejor usar diodo en el caso de los hombres se puede utilizar para depilación de nuca en espalda, pecho y piernas que son áreas muy grandes es ideal primero utilizar el IPL en su formato SHR que es Super Hair Removal porque vamos a poder dar sesiones un poquito más rápidas y después si está dentro de tus posibilidades retocar con láser diodo también se puede utilizar en pubis, bikini y axilas en zona interglutea no se los recomiendo tanto es mejor que acudan directo a un láser diodo ¿la luz pulsada duele? la realidad es que depende mucho de la sensibilidad de los pacientes yo antes tenía la idea de que dolía muchísimo pero hay pacientes que no sienten gran cosa durante la sesión y hay pacientes que no lo toleran tanto y hay que anestesiar con anestesia tópica pero en general no duele mucho ¿en cuántas sesiones yo veo el resultado? uno puede llegar a ver el resultado desde la primera sesión por lo general a partir de la tercera sesión todos los pacientes ya están muy a gusto con el resultado pero de ahí nos estancamos y vamos viendo resultado poco a poco por sesión porque como ya les dije el cabello, el pelo, el vellito siempre está en fases diferentes y por lo general una vez que terminan las 10 sesiones el paciente requiere unas 3 sesiones de retoque a los 6 meses si me hice todas mis sesiones y después de 5 o 6 años me empiezan a aparecer pelitos o vellitos ¿puedo reclamar? ¿me lo hicieron mal? la realidad es que no recuerda que en el momento de la depilación tú solo vas a tener el 70% del vellito que tienes en toda tu vida independientemente de la fase en la que esté el otro 30% o ya salió y dejó de salir o todavía va a salir y está esperando unos añitos para empezar a brotar por así decirlo o sea que es muy normal ya sea en láser diodo o IPL que en unos añitos tengas que retocarte porque van a salir vellitos nuevos este fue el video de luz pulsada o IPL todavía vamos a hacer un video específico de láser diodo y un video donde los confrontemos y los comparemos a los dos eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado espero les haya servido de algo para saber cómo es que funciona la depilación con luz pulsada y para cuando tengan la duda entre luz pulsada y diodo te recuerdo rápido mis redes sociales estoy como arroba doctor lemus en instagram tiktok y facebook ahí me puedes seguir para ver muchísimo más contenido te recuerdo suscribirte darle like compartir este video y sobre todo picarle a la campanita de notificaciones para que cada que suba un video seas el primerito en poder llegar a verlo eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado si tienen cualquier duda déjenmelo en la cajita de los comentarios y como siempre nos vemos en un siguiente video chau 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 chau